Chicas, ustedes siempre van a estar a mi lado. No como otras. Qué bonitas. Hola. Pero miren quién está aquí. La señorita Rafaela Picasso Maldini. Un honor tenerla en mi humilde morada. ¿La puedo ayudar en algo? Ay, ya pues, Pepe. No seas resentido. Alguien me echó de su cuarto anoche por las puras. No, no, no. Por las puras no. Bien que te pusiste a decir un montón de tonterías. Y ya pues. ¿Qué quieres? Claro que... Bueno, conociéndote como te conozco, no debí de reaccionar de esa manera, ¿no? Y... Y lo que he venido a decirte es que... No te debí de votar del cuarto. Pues sí. Pepe, qué extraño. Tu problema, no el mío. ¿Hay algo que pueda hacer para que me perdones? No se me ocurre nada. Viña, ¿verdad? Perdón. Perdón. ¿Qué? Hola, Joanita, qué sorpresa. Hola. Qué milagro por las gomas. Ah, ya sé, seguro vienes a traerle algún documento al Miguel Hacho. Sí, sí, eso mismo, sí. Ah, está en mi cartera, es un USB que el señor de las casas necesita con urgencia. Ah, me diga. Sí. Bueno, entonces no te quito más tiempo, tu jefe te debe estar esperando. Bueno, no es que lo necesite con tanta, tanta urgencia tampoco. Ah. A quien siempre veo es el señor González. Sí. Me imagino que te ha dicho que me cruzo con él todos los días. No, no, la verdad yo no hablo mucho con Lucho. Así que si me has mandado saludos con él, no me han llegado. ¿Saludos? ¿Yo? ¿Para ti? Ay, por favor, nada que ver. Bueno, yo tampoco te he mandado saludos con él, por siaca. Y bueno, Giovanna, estoy ocupado, así que ya conversamos otro día, ¿ya? Chafa. El mismo idiota de siempre. Me conozco todas. ¿Se puede saber qué hacía esa aquí? Un loco amor que nace de repente. Un loco amor que pensara la gente. Un loco amor que no es este planeta. Ay. Te prometo que no me vuelvo a molestar nunca. ¿Nunca, nunca, nunca, nunca? Nunca, 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 jamás. Never in the life. Perfecto. Winflash, pichón. Muy bien, muy bien. Oye, mi amor. ¿Ah? ¿Cómo pueden vivir en este desorden, ah? ¿Qué? Mira, mira lo que hay acá. ¿Qué estás haciendo? Qué horror, definitivamente acá falta una mano femenina, ¿eh? O sea, yo no podría vivir acá, ¿sí? Sí. Mira. Pero escúchame, todo eso es de mi compadre, por si acaso. Tiene que tener a alguien que les ordene, no sé. Sí, sí, sí. Pero claro, mi compadre es pequeña, montona nomás, ¿no? Claro, mía. Sí, sí. ¿Y esto? ¿Esto también es de tu compadre? ¿Quién? Eh, Giovanna. Ah, ella ha venido a dejarle no sé qué cosa al Miguel Ignacio. Falsedades, Tito. Esa quiere contigo. Yo sé cuando una mujer quiere con un hombre. Y esa resbalosa se muere por ti. Bueno, ¿y quién puede culparla, Tere, no? Total, soy irresistible. ¿Ya se ha estado mandando mensajes con el Lucho? Dime la verdad. Mírame a los ojos y dime. Nada que ver, Teresa. ¿Le has estado coqueteando, Tito? Teresa, yo a Giovanna no le invito ni una chile. ¿De verdad? Desde que probé el fruto prohibido, ya no me interesan las desabridas. Ay, me picó algo en la rodilla. Ay, tengo cosquillas. Qué bravo, Tere. ¡Eso! Para que aprieta y no hable con quien no debe. ¿Qué tienes? Bueno, ya te hacía falta un baño también, Tito. Pero... Así que aprovecha. Pero... Aprovecha. Toma, pásate, pásate ese día y anda jugando. Anda jugando. Pepe González, ¿qué significa esto? Rafa, 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 esto no es mío, ¿ah? Yo sé que no es tuyo. Ah, menos mal, yo pensé que tú creías que había cruzado la delgada línea rosa de Kirchner a eso, ¿no? Es de la forajida con la que te acostaste anoche, pues. No, Rafa, no es lo que tú crees. No es lo que tú crees. ¿Ah, sí? ¿Qué excusa me vas a dar algo? Rafa, yo jamás me he acostado con alguna mujer, con ninguna mujer, menos con una de este tamaño, fíjate. Pensé que habías cambiado, Pepe González. No, Rafa, te juro por lo que más quiero. Te juro por mi viejita que está chiclayo, que este calzón jamás lo he visto en mi vida. Rafaela, Rafaela, escúchame. Rafaela, Rafaela, Rafaela. No, 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 ¿acá? No, en serio, yo justo me había bañado ayer. ¿A mí qué me importa si te bañaste o no? A mí me vas a poner las cosas en claro. ¿Qué viene esa chica ahí a estar moviéndote las caderas, ah? Ya, Tere, Tere, tampoco te molestes. Ella solo vino a darme un saludo, ya está. ¿Un saludo o una señal? Tito, a mí no me mientas, ¿ah? Mira estos hermosos ojos que parecen dos luceros. Y dile a la Tere la verdad. ¿Estás jugando los dos cachetes? ¿Estás jugando los dos cachetes? Rafaela, Rafaela, tienes que creer, escúchame, tienes que creerme. Yo no he hecho nada. Pero diga, por favor, escúchame. Rafaela. Quédate con tus chicas del sueño y tus dos simulacros de fly atentas y no desastigues. Rafaela, te recontra, juro que yo no sé de quién es este calzón. ¿Calzón? ¿De qué calzón hablan? Un loco amor que nace de repente. Un loco amor que pensará la gente. Un loco amor que no es este planeta. Un loco amor, eso eres tú en mi vida. ¡Es mío! ¿Tú y yo? Sí, sí. Es mío. ¿Qué? ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Ya la maño. Ah, ya la maño. Por eso, no quisiste llamar a las chicas del sueño. Ni a Yanet, ni Marilu. ¿Cruzaste la línea, hermano? ¡No! No he cruzado la línea, Pepe. Jamás la cruzaré. Tito. Tito, puedes sincerarte con nosotros. Rafaela, este calzón no es mío mío. Tampoco es de las chicas del sueño o de Yanet y Marilu. ¿Entonces de quién es? Es de una flaquita que se muere por mí. Oye, no me habías contado quién es, ¿eh? No, es que no la mangas. Ay, bueno, ustedes y sus mujeres y sus alborotos. Chuchu, yo me voy. No quiero escuchar esto. Tito. ¿Es cierto eso? Así es, Rafaela. Encontré el amor. Y no me da vergüenza decirlo. ¡Encontré el amor! Un loco amor que las ve de repente. Un loco amor que pensará la gente. Un loco amor que no es este planeta. Bueno, nos conocimos tomando unas chelitas, ¿no? Ella me contó sus problemas. Claro que ya me había echado el ojo, ¿no? Ajá. Y chela van, chela bien, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Bueno, y pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Bueno, en realidad, compadre, ella se me puso en bandeja. ¡Ah, caramba! Oye, pero... ¿Eso que dijiste que habías encontrado el amor? No, no. Eso se lo dije a Rafaelita para que no me diga con un rollo del tipo feminista, pejopadre. Te las ha de todas, hermano, ¿ah? Sí, y no bacher. Qué buena. Ah, su madre bien, Nancy, sembrita, compadre, ¿ah? ¿Qué tal está? Eh, 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 tenés sus cositas, ¿no? Está bien para el aplique. ¿Ya? Pero nunca la tomaría en serio, compadre. Claro, pues, hermano, no vas a tomar en serio a una flaca que te levantas en una noche, ¿no? Tú lo has dicho, tú lo has dicho, compadre. Además, se nota que ella se muere por mí, yo... Yo solamente le estoy haciendo el favor. Está bien, pues, hermano, está bien, está bien. Total, ¿en tiempo de guerra? No chapar lo que sea. Ahí está. Ya llegará la indicada, pues, la verdadera. Por supuesto, hermano. Oye, aguanta, aguanta, pero si con el tiempo te tiembla de la flaca. ¿De esa? Imposible, compadre, es un categórico jamás. Muy bien, hermano, muy bien. Oye, pero... ¿Qué tal calzón, hermano? Se debe manejar un... Sí, 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 sí. De hecho... Ah. Es lo único bueno que tiene. ¿Ah, sí? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Lo recuerdo, no, no, no. Está bien, está bien, está bien. No, 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 no.